Novena de preparación para la consagración al sagrado corazón de Jesús. Día tercero. La devoción al corazón de Jesús. La devoción al sagrado corazón de Jesús es un ejercicio continuo de un ardiente amor. El corazón del Salvador pide almas puras que sean capaces de su amor, que estén dispuestas a recibir sus favores y llegar al grado de perfección al que él las destina. Los grandes obstáculos para el amor a Jesucristo y, por tanto, para la devoción a su sagrado corazón que deberán vencer las almas son la tibieza, el amor propio, la soberbia y las pasiones mal mortificadas. El verdadero amor a Jesucristo no permite las imperfecciones de la soberbia secreta o del amor propio. Y sin este verdadero y puro amor a Jesucristo no puede haber ninguna devoción perfectamente sólida ni virtud perfecta. Encíclica Miserentissimus Redemptor, Pío XI, sobre la expiación que todos deben al sagrado corazón de Jesús. Pues bien, venerables hermanos, así como la devoción de la consagración en sus comienzos humilde, extendida después, empieza a tener su deseado esplendor con nuestra confirmación, así la devoción de la expiación o reparación desde un principio santamente introducida y santamente propagada. Nos deseamos mucho que, más firmemente sancionada por nuestra autoridad apostólica, más solemnemente se practique por todo el universo católico. A este fin disponemos y mandamos que cada año en la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, fiesta que con ocasión ordenamos se eleve al grado litúrgico de doble de primera clase con octava, en todos los templos del mundo se rece solemnemente el acto de reparación al Sacratísimo Corazón de Jesús, cuya oración ponemos al pie de esta carta, para que se reparen nuestras culpas y se resarzan los derechos violados de Cristo, Sumo Rey y Amantísimo Señor. No es de dudar, venerables hermanos, sino que de esta devoción santamente establecida y mandada a toda la Iglesia, muchos y preclaros bienes sobrevendrán, no sólo a los individuos, sino a la sociedad sagrada, a la civil y a la doméstica, ya que nuestro mismo Redentor prometió a Santa Margarita María que todos aquellos que con esta devoción honraran su corazón serían colmados con gracias celestiales. Los pecadores, ciertamente viendo al que traspasaron y conmovidos por los gemidos y llantos de toda la Iglesia, doliéndose de las injurias inferidas al Sumo Rey, volverán a su corazón. No sea que obcecados e impenitentes en sus culpas, cuando vieren a Aquel a quien hirieron venir en las nubes del cielo, tarde y en vano lloren sobre él. Los justos más y más se justificarán y se santificarán, y con nuevos fervores se entregarán al servicio de su Rey, a quien miran tan menospreciado y ultrajado, pero especialmente se sentirán enardecidos para trabajar por la salvación de las almas, penetrados de aquella queja de la divina víctima. ¿Qué utilidad en mi sangre? Y de aquel gozo que recibirá el corazón sacratísimo de Jesús por un solo pecador que hiciere penitencia. Especialmente, anhelamos y esperamos que aquella justicia de Dios, que por diez justos movido a misericordia perdonó a los de Sodoma, mucho más perdonará a todos los hombres, suplicantemente invocada y felizmente aplacada por toda la comunidad de los fieles, unidos con Cristo, su mediador y cabeza. Plazcan finalmente a la benignísima Virgen Madre de Dios nuestros deseos y esfuerzos, que cuando nos dio al Redentor, cuando lo alimentaba, cuando al pie de la cruz lo ofreció como hostia, por su unión misteriosa con Cristo y singular privilegio de su gracia, fue como se la llama viadosamente reparadora. Nos, confiados en su intercesión con Cristo, que siendo el único mediador entre Dios y los hombres, quiso asociarse a su madre como abogada de los pecadores, dispensadora de la gracia y mediadora, amantísimamente os damos como prenda de los dones celestiales de nuestra paternal benevolencia a vosotros, venerables hermanos, y a toda la grey confiada a vuestro cuidado, la bendición apostólica. Oración expiatoria al sagrado corazón de Jesús de Pío XI Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente con el olvido, el desdén y el desprecio, míranos aquí postrados ante tu altar. Queremos reparar con especiales manifestaciones de honor tan indigna frialdad y las injurias con las que en todas partes es herido por los hombres tu amoroso corazón. Recordando sin embargo que también nosotros nos hemos manchado tantas veces con el mal y sintiendo ahora vivísimo dolor, imploramos ante todo tu misericordia para nosotros, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo los pecados que cometimos nosotros mismos, sino también los de aquellos que perdidos y alejados del camino de la salud, rehusan seguirte como pastor y guía, obstinándose en su infidelidad y han sacudido el yugo suavísimo de tu ley, pisoteando las promesas del bautismo. Al mismo tiempo que queremos espiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes, nos proponemos reparar cada uno de ellos, en particular la inmodestia y las torpezas de la vida y del vestido, las insidias que la corrupción tiende a las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las miserables injurias dirigidas contra ti y contra tus santos, los insultos lanzados contra tu vicario y el orden sacerdotal, las negligencias y los horribles sacrilegios con que se profana el mismísimo sacramento del amor divino y, en fin, las culpas públicas de las naciones que menosprecian los derechos y el magisterio de la iglesia por ti fundada. Ojalá que podamos nosotros lavar con nuestra sangre estos crímenes. Entretanto, como reparación del honor divino conculcado, te presentamos, acompañándola con las expiaciones de tu Madre, la Virgen, de todos los santos y de los fieles piadosos, aquella satisfacción que tú mismo ofreciste un día en la cruz al Padre y que renuevas todos los días en los altares. Te prometemos con todo el corazón compensar en cuanto esté de nuestra parte y con el auxilio de tu gracia los pecados cometidos por nosotros y por los demás. La indiferencia tan grande amor con la firmeza de la fe, la inocencia de la vida, la observancia perfecta de la ley evangélica, especialmente de la caridad, e impedir, además, con todas nuestras fuerzas las injurias contra ti y atraer a cuantos podamos a tu seguimiento. Acepta, te rogamos, benignísimo Jesús, por intercesión de la bienaventurada Virgen María Reparadora, el voluntario ofrecimiento de expiación y con el gran don de la perseverancia, consérvanos fidelísimos hasta la muerte en el culto y servicio a ti, para que lleguemos todos un día a la patria donde tú, con el Padre y con el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero. Texto para meditar. Del libro de Jean Croisset. La devoción al sagrado corazón de Jesús. La tibieza. Aunque el Hijo de Dios aborrezca el pecado, no aborrece al pecador. Antes bien lo llama, lo busca y tiene compasión de él. Pero su divino corazón no puede sufrir un alma tibia. Ojalá fueras frío o caliente, nos dice el Señor. Y así, porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Como los pecados que comete un alma tibia no son tan groseros y escandalosos que causen horror, porque son puramente interiores y no se cometen más que en el corazón, se ocultan fácilmente en un examen de conciencia no muy delicado y un alma poco atenta de sí misma, que no conoce la gravedad de su mal, que no quiere conocer la gravedad de su mal, no se fatiga en remediarlo. Tan pronto como alguien comienza a entibiarse, se busca a sí mismo en todo, con una continua solicitud por lo que puede darle gusto y con tal delicadeza que algunas veces excede a los más sensuales. Y su amor propio viene a hacerse tanto más fuerte, cuanto más se encierra en sí mismo y se aplica enteramente a procurarse una vida dulce y cómoda. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo Eterno del Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en cuya plenitud todo hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren y esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Óyenos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Jesús manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Salvad el alma mía Saludorно Tramón Amén Entonces